Cuando yo quiero descansar La cumbia es para bailar Dando de brinquitos pa' delante y pa' atrás Por eso la cumbia es para bailar Dando de brinquitos pa' delante y pa' atrás Cuando yo quiero descansar Me voy al cine o le corro a bailar Cuando yo quiero descansar Me voy al cine o le corro a bailar A bailar sabroso y a gozar la cumbia Con los muchachos de la capital A bailar sabroso y a gozar la cumbia Con los muchachos de la capital Por eso vamos a bailar La cumbia que les va a gustar Por eso vamos a bailar La cumbia que les va a gustar Por eso la cumbia es para bailar Dando de brinquitos pa' delante y pa' atrás Por eso la cumbia es para bailar Dando de brinquitos pa' delante y pa' atrás Dando de brinquitos pa' delante y pa' atrás Dando de brinquitos pa' delante y pa' atrás Dando de brinquitos pa' atrás Dando de br pequitos pa' atrás ¡Gracias!